...de la Administración del Estado, tiene la palabra nuestra honorable diputada, la señora Emilia Nullado. Por su intermedio, presidente, como es de conocimiento público, en los últimos meses, los desechos descompuestos de restos de salmones del barco Seicongen, con data de más de 11 meses, se depositarán finalmente en el sector adyacente a la comunidad de Bucoygui, comuna de Osorno. Específicamente en la cuestionada planta de residuos Ecoprial, ubicada en el sector de Curaco, comuna de Osorno, lo que ya fueron rechazados previamente por la ciudadanía de Chonchi, Puerto Montt, Ancud, Calbuco y comunidad de Lafquenche. En este proceso, con acciones temerarias para la salud de la población, el intendente Jurgensen dijo que ya había existido una descarga del mismo producto hace 41 días en la planta Ecoprial. Cuando se logró reflotar el buque perteneciente a la firma CPT, Empresas Marítimas Sociedad Anónima, y precisó que la decisión fue tomada junto al Comité Medioambiental, compuesto por la Ceremia de Medio Ambiente y Salud, el Servicio Nacional de Pesca, autoridades navales, entre otros, luego de analizar y aprobar el protocolo de manejo de los residuos generados. Si bien el proyecto de la planta en donde se pretende disponer de los desechos fue aprobado sin consulta previa, debido a que aún no estaba vigente el Convenio 169 de la OIT, ni menos el procedimiento de consulta respectivo, el mejoramiento de la planta Ecoprial, con resolución de fecha 25 de mayo de 2012, debe poseer estudios de impacto ambiental de acuerdo a la Ley 19.300 y a su reglamento el Decreto 40 del Ministerio de Medio Ambiente, y por lo tanto se debió hacer consulta o al menos determinar su procedencia mediante los procedimientos ya conocidos. Además, debió resolverse la obligación de presentarse con la empresa un estudio de impacto ambiental para el traslado de esos lodos y material orgánico peligroso, y no solamente una declaración de impacto ambiental. Por estos y otros motivos se ha presentado recurso de protección con la comunidad indígena de Pucoyue, que se ubica adyacente a la planta Ecoprial, y que recibe su nombre ancestral por ser un lugar de coihues, en referencia al árbol endógeno del territorio, que posee la característica de desarrollarse en lugares donde existen aguas subterráneas y donde la comunidad que habita el lugar se alimenta de lo que da la tierra, aspectos que no son al azar tampoco, porque mantienen un arraigo en la comprensión que tenemos del territorio. Dada la ligereza con que se están tomando decisiones por las autoridades regionales, la gravedad y que afectan a la comunidad en la zona, vengo a solicitarse oficio a 1. Al Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que se informe si la Intendencia Regional de los Lagos ingresó solicitud de procedencia de consulta indígena a la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social para la realización del protocolo de depósito de residuos en el vertedero coprial de Curaco, Comuna de Osorno. 2. A la Intendencia Regional de los Lagos e informen de manera específica si se han producido descargas de los desechos del Seikongen en la planta coprial y de ser efectivo en qué circunstancia y bajo qué autorizaciones públicas o legales ocurrió. 3. Al Ministerio de Medio Ambiente para que informe si la planta coprial posee estudio de impacto ambiental o una resolución de calificación ambiental previa que lo habilitará previamente para poder recibir desechos de las características que emanan del Seikongen. Y al Ministerio, finalmente, al Ministerio de Salud. Desde ya, muchas gracias. Muy bien, estimada honorable diputada, se procederá a enviar los respectivos documentos y oficios a los distintos ministerios y en particular a lo que usted ha señalado, especialmente a los ministerios de Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Social, a fin de que vean esta delicada situación con la adhesión de los diputados presentes en esta sesión. Continuando con la Comisión Especial de Solicitudes, tiene la palabra la honorable diputada de la sexta región de Chile, doña...